Ahora con buenas noticias, y es que parece que los jaliscienses ven con buenos ojos el que se amplíe el Paseo Alcalde, este que se encuentra en el centro de Guadalajara. El Paseo Alcalde en el centro de Guadalajara podría ampliarse. Esta propuesta es bien vista por algunas familias que toman estas calles a pie. Creo que favorece en particular a todos los ciudadanos, porque tenemos un paseo con lo que antes no contábamos. Ahorita te podría decir que es para mí, pero es para todos y es una zona muy importante. Pues excelente. ¿Por qué? Pues, porque nos favorece más a nosotros y pues estamos más a gusto, más cómodos, hay más comodidad para todos los ciudadanos. ¿Usted utiliza esta zona regularmente? Seguido, seguido, muy continuamente. Con la reapertura del Puente de las Damas en la ciudad, el gobierno de Guadalajara lanzó la propuesta al gobierno de Jalisco para peatonalizar estos espacios. Lo que podría generar, según dicen los tapatíos, más turismo, seguridad y activación económica. Es buena, es buena la idea. ¿Por qué? A lo mejor porque nos dan un poco más de espacio a los ciudadanos, de poder disfrutar de los pocos espacios que quedan ahorita prácticamente. Para poder sacar más a la familia y tener más espacio para pasear con la familia. ¿Quién le gusta caminar, son familias que caminan el centro? Sí, casi cada semana venimos al centro. La nueva zona peatonal en el centro histórico de Guadalajara, que propone el gobierno Tapatío, comenzaría en este mismo punto, el cruce de la avenida 16 de septiembre con la calle Miguel Blanco. Acompáñenos esta tarde a hacer el recorrido. Nuestro recorrido termina en este cruce, la avenida 16 de septiembre con la avenida Washington en Guadalajara. Hasta este punto sería la zona peatonal para conectar Paseo Alcalde con el centro histórico de la capital de Jalisco. Con imágenes de Luis Jiménez, Liborio Rodríguez, Quiero TV.